buenas gente que tal voy a hacer un unboxing que me ha enviado mi amigo jose de jm art pirography que yo le conocí gracias a la botella de candor en uno de los vídeos le había enviado un piro grabado de superman de christopher rift a javi y entonces empecé a seguirle en instagram y a ver su trabajo y la verdad es que me encantó él empezó a seguirme también a raíz de eso también le encantaba mi trabajo y empezamos a hablar entonces llegamos un día a la conclusión de hacer una especie de trueque yo le enviaba un dibujo y él me enviaba un piro grabado yo le envié un dibujo de batman de michael keaton y de joker de la misma película y él me dijo que quería yo entonces yo le dije que mi superman favorito era christopher rift o también el superman del cómic en general entonces me hizo un piro grabado el cual hubo un problemilla y me enseñó lo que lo que le había ocurrido entonces me dijo que me lo enviaba pero que me hacía uno nuevo entonces yo ya sé uno de ellos cuáles pero el otro no tengo ni idea y me dispongo a verlos ahora mismo a ver qué a a a a a una nota que le de al finalizar el vídeo y su tarjeta y vamos a ver qué tal a a a a el primero es el que no sabía cuál era es una pasada la verdad madre mía madre mía el superman dallas ross una de mis ilustraciones favoritas además madre mía qué pasada fijaos el detalle de los ojos increíble la verdad muchas gracias en serio muchas gracias jose pondré la descripción en la descripción del vídeo pondré el enlace a su a su cuenta de instagram para que le sigáis porque la verdad que hace un trabajo increíble yo que llevo dibujando casi toda mi vida o sea no tengo ni puta idea de dibujar en en madera o sea tiene una calidad increíble y ahora voy a ver el otro que ya lo había visto pero que igualmente es otra maldita maravilla increíble la verdad superman de kingdom com también dale ross a pesar del problemilla que tuvo lo ha conseguido arreglar y la verdad que es una maldita pasada o sea muchísimas gracias en serio jose ya sabes si quieres otro dibujo nos ponemos en contacto y podemos estar así toda la vida